Yo te como sin vid, a capela, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela, y te pago cuando quiera. Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmontala. Juntó a Puerto Rico y me dice, mera, tranquila, yo pago, guardo tu cartera. Yo te como sin vid, a capela, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela, y te pago cuando quiera. Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmontala. Juntó a Puerto Rico y me dice, mera, tranquila, yo pago, guardo tu cartera. Juntó a Puerto Rico y me dice, mera, tranquila, yo pago, guardo tu cartera. Pero vine de blanco, hago solo éxito, Halloween y blanco. Puedo parar, si paro, me estanco, sobre tu herida, solo sabe el banque. Juntó a Puerto Rico y me dice, mera, tranquila, yo pago, guardo tu cartera. Juntó a Puerto Rico y me dice, mera, tranquila, yo pago, guardo tu cartera. Juntó a Puerto Rico y me dice, mera, tranquila, yo pago, guardo tu cartera. Juntó a Puerto Rico y me dice, mera, tranquila, yo pago, guardo tu cartera. Juntó a Puerto Rico y me dice, mera, tranquila, yo pago, guardo tu cartera. Gracias.